¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de mi QLC y una vez más daros las gracias por estar al otro lado viendo este vídeo. Sin más, vamos a avanzar. Si no recordáis el capítulo anterior, os lo recuerdo en un momento. Nos pasamos una zona bastante complicada, llena de tubos y entramados de tuberías de gel. Y llegamos hasta aquí arriba gracias al ascensor. Dije que... Y os dejé aquí, al igual que yo, con las ganas de saber qué pasaba cuando avanzábamos o avanzáramos por esta puerta. Yo pensé que era el final, no sé si va a ser el final o no. Por eso dejé el anterior capítulo a 30 minutos. Y en este, si creo que va a ser el final también, pues haremos lo mismo. ¡Uf! Te echaba de menos ascensor. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Y a ver si nos siguen poniendo a prueba, a prueba, perdón, con más pruebas que la verdad, pues apetece. Creo que estos cascos me están pidiendo ya, en cambio de cascos, están pidiendo la jubilación anticipada. Capítulo 8, el hormigueo. Muy bien. Pues con ese título tan enigmático vamos a continuar con... Por el amor de Dios, que sois cajas con patas. Vuestro único propósito es caminar hacia botones. ¿Cómo podéis fracasar en lo único para lo que servís? Intenta bajar aquí. Lo azotaré con una paradoja. Caliente, más caliente, hirviendo, frío, más frío, helado. Estás en el polo, muy, muy frío. Mira, súbete al botón. Es gracioso, ¿verdad? Sí, porque llevamos aquí 12 horas y tampoco lo has resuelto, así que no sé de qué te ríes. Es curioso, ¿no? Cajas mezcladas con torretas. Vale, ¿y cómo bajo ahí? Mmm, de acuerdo. Estamos... Ah, estamos viendo ahora mismo... Vale. Estamos viendo lo que estábamos viendo arriba. Es decir, tiene que haber algo por aquí. Y ese es el mecanismo que hace que los paneles se movieran y se recolocaran bien en capítulos anteriores. Sí, efectivamente estamos en el... Entramado de... En el cuerpo, en las tripas de Aperture. Me gusta, me gusta mucho. A ver. Resuelve este rompecabezas. Cuando vuelva lanzaré una paradoja. ¡Ja, ja! ¡Sabía que lo lograría! Eh, cretino. Oh. ¿Hola? Bien, hora de las paradojas. Este... Enunciado... Es... Falsos. No pienses en el... Ah, verdadero. Sí, verdadero. Ha sido fácil. A lo mejor ya sabía la respuesta. Acá se ha sido trampa. Es una paradoja. No tiene solución. Se han quedado fritos. Mira, este sitio va a reventar si no recupero mi cuerpo. Ah, 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 falso. Sí, sí, falso. Explosión inminente. Evacúe de inmediato. Espera, quería verlo arreglado. A ver, la temperatura del reactor es que... Ya, listo. Básicamente lo ha apagado. Pero es otra vez. En serio, resulta que ando un poco escaso de sujetos de prueba. Así que esto es perfecto. Allá vamos. Vamos, que tenemos que seguir haciendo pruebas. Me gusta. No sabes lo que se siente en este cuerpo. Tengo que hacer pruebas todo el tiempo. Me entra este hormigueo, ¿sabes? Estará integrado en los circuitos. Pero te diré una cosa. Cada vez que hago una prueba... Oh, Dios mío. No hay nada mejor. No puedo evitarlo. Y ahora... Tú vas a hacer una prueba y yo voy a mirar. Y todo va a salir. Perfecto aviso. Calentamiento del núcleo. Fusion inminente. Estamos en un lío. Test. Vamos a ver cuál es el test. El que nos ponen a prueba. Diseñé esta prueba yo mismo. Es algo difícil. Fíjate en el fósforo. Ah, sí. Bien hecho. Difícil. Qué alucine. Están diciendo... Por favor, mátame. Mátame, por favor. Estamos sufriendo. No has terminado. Te queda pasar por la otra puerta. Por aquella de ahí. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Oh, eso me ha encantado. El hormigueo, ¿no? Tengo una idea. Ya que crear pruebas es tan difícil... ¿Por qué no sigues resolviendo esta prueba? La misma. Y yo miro cómo lo haces. Sí. Suena mucho más fácil. La misma. Allá vamos. Vuelve a hacerlo. Y... Nada. Tenía que intentarlo al menos. Nuevas pruebas. Nuevas pruebas. Debe haber nuevas pruebas por aquí. Oh, allá vamos. A ver. ¿Con qué nos deleita... Nuestro querido amigo? Vale, pues nos vamos. No, la verdad es que no, patata. Me gusta cómo piensa nuestra querida GLaDOS. Bueno, a ver qué nos tiene reservado... Nuestro amigo. Vamos a continuar. Ya no debería costar no sobrevivir hasta encontrarlo. Recordad vuestro entrenamiento de evacuación. Algo malo va a pasar. Está bien, no importa. Acabo de inventar más pruebas. Esta prueba es mía. No del todo, no del todo. Mira la palabra test en la pared. Eso es nuevo. Vamos hacia la luz. Cómo mola, ¿no? Esto. A ver. Vale. ¿Y cómo llegamos hasta allí? Ahora apareceré por ahí, ¿no? En teoría, sí. Ese cristal parece que está un poco magullado. Así que... Casi me salgo... Casi me salgo... Creo que no se mueven, ¿no? Vale, se quedan ahí. Perfecto. Hasta luego, cajita. ¿Lo dará? C. Orgasmo... Virtual. Está cansado ya. Gracias. Vale. Cuando quieras avisarme, yo estaré aquí para escuchar. Los tiempos de carga no me gustan, pero bueno, es algo que es obvio, ¿no? Si no, se haría muy pesada la carga de mapas recibió al principio. Me encantaría ayudarte, pero no puedo. Lo siento. Ah, tranquilo. Yo estoy en mi salsa, ¿no? Con las pruebas. Bueno, a ver cómo se reorganiza todo esto. Yo mismo he hecho esta prueba con otras pequeñitas. Las fusioné. Botones, embudos, pozos sin fondo... Lo tiene todo. Es absoluta dinamita. Vale. Vamos a hacer... ¡Oh! Estás tardando demasiado. Voy a decirte cómo resolver la prueba. Hasta luego. ¿Ves ese botón de ahí? Solo tienes que... ¡Ah! Ah, por eso no puede decir nada a los robots. Vale. De acuerdo. O sea que si dan una... Yo mismo he hecho esta prueba. Wedley se llamaba. Con otras pequeñitas. Las fusioné. Botones, embudos, pozos sin fondo... Lo tiene todo. Es absoluta dinamita. Ahora tenemos que cambiar siempre el azul. Siempre el azul. Siempre el azul. Vale. No pasa nada. Muy bien. Voy a decirte cómo resolver la prueba. ¿Ves ese botón de ahí? Solo tienes que ir y... ¡Ah! Resuelve, te puedo echar una mano. Ah. Ah. No importa. Resuélvela tú. No te ayudaré. No te ayudaré. Vale. Muy bien. Ven aquí. ¡Oh, sí! Bien hecho. Gracias. Nos bastó con tirar de esa palanca. ¿Qué? ¡No pusaste el bar! Ja, ja. Sé que estamos en un buen día y que vamos a morir. Pero valió la pena. Tú no pierdes el humor, ¿eh? A pesar de estar en una situación un tanto comprometida. Glados. Me gusta, me gusta. Vamos a continuar con las pruebas que... Realmente son de Glados, pero... Vemos ahí en pantalla a Wedley. Ya cambiaste el nombre de... Al final se te acabarán las cámaras de prueba. No me deje ninguna en la recámara. Prueba 3, Flote 19. Vale. No te lo vas a creer. He encontrado un ala entera sellada. Cientos de pruebas perfectamente válidas. Sin estrenar. Llenas de esqueletos, pero los que te... Esqueletos. Sí. Me deje alguna prueba en la recámara. Esqueletos. Ja. ¡Uy! No, nunca la habré imaginado, la verdad. Eres un genio de... Del pensamiento. Vamos a ver. Vale. De momento esto no parece difícil. Ahora es coger... ¿Han dado por algún motivo eso? Supongo que esto abrirá, efectivamente. ¡Ajá! Vale, no llega. Y ese sí llega. Vale. Muy bien. Pasada esta prueba, este principio de prueba. No se mueve, ¿no? Vale, ala. El truco va a ser, eh... ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? A ver. Vale, tenemos el portal. No puedo hacer una... Y tampoco puedo hacer por aquí. Va a ser algo difícil, ¿no? Lo que veo. ¿Por qué me han dado esa... Esa... Ahí ya. ¿Por qué? Ahora mismo... Tengo idea cero... De cómo pasar esta prueba. Claro, con lo fácil que sería que hubiera... Para poner un portal por aquí... Simplemente he pasado al otro lado y ya está. Pero no. No, para poner portales... Por lo tanto se complica la cosa. Tengo que estar en jugar con los portales... Tal que así. Pero claro... No se me ocurre ahora mismo... Tengo que cambiar de naranja. ¿De acuerdo? ¿Se lo dejo boca arriba? ¿Andará? Bueno, sí. Te vas a caer. ¡Ah! Vale, 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 vale. ¿Qué tengo que hacer? Piensa, cerebro, piensa... Da igual donde lo ponga... Porque no me sirve. Y eso es lo que me tiene intrigado... Que se ha dado la vuelta justo cuando... No puede ir a contracorriente, ¿vale? No puede ir a contracorriente, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, si se destruye. Vale. Vale, de acuerdo. Está bastante complicado, ¿eh? Lo estoy viendo y... O es que no lo consigo ver. O es que no lo consigo ver. O es que es más difícil de lo que parece. No puedo quedarme en el sitio, ¿no? Por lo que veo tampoco. Por allí no hay nada. No se me ocurre nada. Me cabrea. Me cabrea de saber que estoy a nada de pasarme esta prueba. Pero no entiendo... Ahora mismo... ¿O no lo estoy viendo? Hombre, es algo descabellado. No lo voy a hacer. Se me habría ocurrido ir por el filo de ahí. Y caer luego aquí. Es algo muy descabellado, ¿no? Sí, demasiado descabellado. Vale. Creo que si morimos aparecemos en el otro lado. Entonces va a estar interesante a ver si conseguimos... A lo mejor no hay que pasar a ese lado. No. Nos dejan este lado. Por lo tanto... ¿Ves? Y eso es lo que me trastoca. ¿Por qué se ha dado la vuelta? ¿Por qué? No me lo creo. Vale. No me lo creo. Vale, vale, vale. No había visto lo del salto ahí. Entonces cambian muchísimo ahora las cosas. Creo que ya lo tengo. Vale. Así que vamos a coger nuestra querida cajita. Vale. Tenemos que cambiar el portal naranja. No, el azul. Está bien. Correctísimo. Y... Correctísimo. Vale, pues... ¿Te vienes conmigo? Ajá. Vale, ya estoy al otro lado. Perfecto. Vale, ahora es... Importante. ¿De dónde vas? Vale, lo he hecho mal. Ah, pero ha salido muy bien. La verdad es que ha salido muy bien. Pensaba que no, pero sí, sí, sí. Ha salido todo a pedir de boca. Vale. Nota mental para las siguientes pruebas. Revisar todo la zona porque eso no lo había visto. Es un pequeño fallito mío. Pero claro, tengo que subir ahora. Ah. No. Lo tendré que hacer todo desde aquí arriba. Me temo que sí. Vamos a dejarlo todo preparado. Perfecto. Vale. Vamos a ello. Creamos un portal. Naranja. Saca el rayo. Creamos otro portal. Cambiamos el rayo. Muy bien. Y ya tenemos hecha esta parte. Creo que cada vez va a exigirme pruebas más y más y más. Perfectamente. Sí. ¿Por cuánto tiempo, Gados? Vale. Bueno. Pues, de momento, no le he... O sea, le he visto un poquito de complicación a esta porque no he revisado... Lo que es el terreno. Vale. De acuerdo, Gados. Vale. Esa última prueba era... Decepcionante. Parece que ser educado no funciona contigo. Así que probaré a la manera de ella. Vaca burra. Vaca burra adoptada. Sí. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ser adoptada? Ah... ¿Qué problema hay en ser adoptada? Tenía... De que de constancia. Eres adoptada y es horrible. Solo intento que va... Unos de mis mejores amigos. Son huérfanos, huérfanos, pero... Además, mírala, cretino. Nuestra curra. ¡No! ¡Soy un cretino! Tú haz la prueba. Simplemente hazla. Epa, 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 epa. Vale, que se la guía. Vale. No puedo... Eh... Revisamos... Como he dicho, todo al principio. Vale. Vale, tenemos un cubo allí. Tenemos un cubo allí. Vale. Ese cubo tenemos que... Sacarlo por allí, ¿eh? De alguna forma. Para que consiga dar a la torreta. Efectivamente. Creo que está cayendo todo el rato. Están cayendo partes, ¿no? Vale. Es que me va a matar antes de... No puedo hacer nada. Podría intentar desarmarla. A ver. Para que nos pierda de vista. Cuando veamos que desaparece. Vale. Vamos a esperar a que desaparezca. Que se quede recto. Bueno. Vale. Ya tenemos esto despejado. Y esto revierte la... El rayo. Vale. Tengo que cambiar el azul. Este creo que era de los más sencillos que hay. Hasta ahora. Ahí. Vale. Y ahora tengo que conseguir llegar hasta... Allí. Con el rayo revertido. Así que... Vamos a ver. Creo que lo he hecho mal. Ahora debería... Cambiar la... Vale. Y ahora en teoría debería estar ya. No basta. Si tan cretino soy. ¿Por qué no puedes resolver una simple prueba? Vale. Puede que me haya pasado un poco con lo de cretino esta vez. A ver la siguiente prueba que nos depara nuestro querido Matt Lay. No sé si se está grabando correctamente el audio. Espero que sí. Si no tendré que volver a pasar otra vez estas pruebas. Así que no hay ningún problema. Por favor, calma. Por favor, calma. Vale. Creo que alguien no está calmado y necesita de música. Pero atento. Lo siento, lo siento. Espero no haber molestado. Era el sonido de los libros. De páginas pasando. Eso es lo que hacía. Leer. Libros. Ya ves, no soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo. El más difícil. De Maquiavelo. Pues no era para tanto. Lo entendía la primera. Lo dudo. Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. Creo que estoy... Vale. Yo creo que le he cagado, pero no. No. A ver. Ajá. Necesito hacer eso. Vale, pero es que esto no lleva a ninguna parte. Entonces no me interesa. Piensa, cerebro. Piensa. A ver. Salte de la corriente. Creo que necesitaría revertir. Interesante, ¿no? Cuanto menos. A ver. No. ¡Gracias! No, 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 no Vale, tengo que llegar hasta el botoncito Que el botón activará algo De acuerdo Vale, tengo que llegar hasta ese botón Perdón A ver, ¿cómo lo consigo? Vale A ver, en teoría el botón Abre esa, de ahí, esa comporta Movemos la luz Va a estar ahí, efectivamente, vale Cuando aprieta el botón Se activará eso Entonces tendría que tener un láser ahí Para yo conseguir Que si cae Bueno, no me pase esto, ¿no? Una muerte absurda Premio Darwin del 2016, creo En cuanto a videojuegos A ver, vamos a ver Esto se complica Ahora le da por poner música clásica Vale, va A ver Lo siento, lo siento Espero no haber molestado Era el sonido de los libros De páginas pasando Eso es lo que hacía Leer Libros Ya ves, no soy un cretino Como te decía He acabado el último ahora mismo El más difícil De Maquiavelo Pues no era para tanto Lo entendía la primera Lo dudo Sigue con la prueba Desearía que hubiera más libros Pero no Estoy en un punto un poco Atascado, ¿no? Por decirlo finamente Es que no sirve eso Que lo ponga ahí Tampoco sirve Bueno, vamos a ver A ver Oh Creo que me va a llevar más tiempo De que pensaba este puzzle A ver Bueno, como se acerca al final Voy a hacer capítulos Un poco más cortos Si veo que no lo paso Pues lo dejaré Para el siguiente vídeo Lo siento, lo siento Espero no haber molestado Era el sonido de los libros De páginas pasando Eso es lo que hacía Leer Libros Ya ves No soy un cretino Como te decía He acabado el último ahora mismo El más difícil De Maquiavelo Pues no era para tanto Lo entendía la primera Lo dudo Sigue con la prueba Desearía que hubiera más libros Pero no Vale Oh Eh Tiene que tener algún sentido, ¿no? El poder quedarme aquí arriba Pero no he conseguido verlo No he conseguido verlo Para nada Absolutamente para nada Creo que estoy muerto Creo que estoy muerto A lo mejor que vaya haciendo así No, estoy muerto Bueno, pues Creo que va a ser lo más conveniente Dejarlo por aquí Estaré un ratito Intentando cosas que quiero intentar En esta prueba Y a ver la solución cuál es Y en el siguiente vídeo Pues tendréis la solución Al principio Dicho esto Espero que os esté gustando Este acete Entonces aquí lo hacen mucho más cortas Calla, Moodley Matley Bueno Después de dejar Hablar a nuestro compañero Vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os esté gustando la serie ¿Vale? Está bastante entretenida En cuanto a mecánicas Y esperemos que Me la consiga pasar Dicho esto Un saludo Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!